que ha estudiado bastante la obra de César Manrique y al que le pedí que hiciera una pequeña valoración, una introducción al personaje y a la película. Bueno, primero que nada, felicitarte por la película que no la había visto y es maravillosa, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y creo que igual de todos modos se queda un experto en Manrique después de lo que vimos en Spoo, sin duda. No, está realmente bien cómo logra transmitir la euforia y la sofisticación del personaje, la idea de cómo relacionarte con algo muy primitivo para generar algo realmente original y diferente. Desde ahí me parece muy interesante cómo eso está contado, creo que lo hemos podido ver todos. Pero lo que más me atrae muchísimo es cómo, de alguna manera, hay como subtítulos, todo el tiempo en la película y en el personaje. Creo que Manrique fue, en muchos sentidos, un gran visionario a pesar de él, creo. Es muy claro cuando lo vemos, digo, en términos de estratega y cómo utilizar la cultura, la expresión, para generar algo que es un cambio y una modificación. Y, por lo vemos, digo, en términos de la traducción.